Hola a todos los amigos de RODICAL, soy Nato Figueroa y en esta oportunidad nos encontramos afuera de la Catedral del Rey estamos a punto de entrar para poder entrevistar a los fans, a los chicos a todo el público que vino a ver a Funky así que esperen unos segundos que ya comenzamos Estamos aquí con mi amigo Felipe Felipe, ¿a quién viene a ver Felipe? Yo vine a ver a As I Like Dying ¿A quién? A As I Like Dying ¿Y no era Rescate? Yo me voy a ver a Rescate ¿Y tú a quién vine a ver? Yo me fui a Radio Yankee Radio Yankee, no, esto es una estafa No, no puede ser No, pues chicos, venimos a ver a Dying Yankee No, venimos a ver a Funky Town ¿Cuál es tu canción favorita Felipe? De Funky ¿Ah? Me gusta... Corazones Puros ¿Le podés cantar un poco? Me da vergüenza Pero lo voy a hacer igual Para todas las chicas que te van a estar viendo No, me avergüenzo. ¿Cómo? Eres un chico vergonzoso. ¿Cuál es tu canción favorita de Funky? Decídete. Decídete. ¿La puedes cantar un poco? Nosotros te ayudamos. Sí. Todos hacemos el coro, vamos. Decídete y abusatete. Tú no podrás seguir al día de temerte. Analizatete y examinatete. Ya no te muevas más. Tranquilizatete. Pero me dijeron que esa no le van a cantar mi vida. Vámonos. Vámonos. Muchas gracias. Espero que lo sigan disfrutando. Así que nos vemos un rato más saltando y gritando por Funky, ¿vale? Un saludo a mi hermano. Le puedo mandar un saludo a mi hermano. Sí, mandale un saludo a mi hermano. Un saludo a Manuel. Un saludo. Un saludo a la tele, hermano. Estoy en la tele. Ahí está la cara. Ahí está la cámara. ¡Manuel! Un saludo a Manuel. Un saludo a mi hermano. Un saludo a mi hermano. Estoy en la tele. Vale, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Felipe mío. Felipe. Felipe Panto. Felipe Ruiz. Bien. ¿Y cuál es tu segundo apellido? El que nadie se acuerda. El de la mamá. Un saludo a Manuel. Un saludo a mi hermano. Estoy en la tele. Y la mamá. Felipe Ruiz Garrido. Felipe Luis Garrido. Cuéntanos. ¿De qué congregación viene en la iglesia? De la Parroquia Jesús Obrero. Parroquia Jesús Obrero. Un saludo a todos los chicos de la parroquia. Bueno, la patronal de Espíritu Signy que es de mi colegio. Dale. Super. Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es Yo ganaré. ¿Yo ganaré? ¿La puedes cantar algo? Porque yo sé que ganaré. Y que al final yo llegaré, yo llegaré de la batalla de Cere, yo venceré Y que al final yo llegaré, me va a pararme Pero me contaron que esa no la van a cantar hoy día No, pero vos no No, en verdad no sé, esperemos que la canten Ojalá que la canten Pueden mandarle un saludo a todos los chicos que vean Raycal Un saludo a todos los chicos que lo vean ahí Y un saludo para toda mi familia y para todos los que lo conocen Vale, gracias Y a todos los amigos de Raycal nos encontramos con Demi Del Linaje Escogido Que va a estar hoy día teroneando a Funky Así que nos puedes dejar tu saludo Que puedan escuchar los chicos cristianos tu música Bueno, lo invitamos a todos a escuchar mi música Debe, Linaje Escogido, ahí busquenlo en Youtube Gracias a todos, estamos bien bendecidos Y aquí, participando el evento Funky Así que para que ustedes estén ahí pendientes de lo que viene Música Y seguimos en el concierto de Funky Seguimos aquí en el concierto de Funky Seguimos aquí en el concierto de Funky Dentro del concierto de Funky Y acabamos de terminar el concierto de Funky Estamos aquí terminando el concierto de Funky ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!